Pablo Olvano, ¿cómo te va? Felicitaciones ante todo. Bueno, gracias. Bueno, estamos bien y con esperanzas para hoy. Bueno, Pablo, fue una victoria importante, ¿no? Hoy los diarios reflejan, estábamos antes haciendo un paneo de los diferentes recortes de cómo vos y Luis, fundamentalmente, en la intimidad, esperaban esta, no digo revancha, no quiero decir desquite como una palabra agresiva, pero sí tenían ganas de demostrarse y de demostrarle a los argentinos que podían obtener una victoria como esta. Sí, yo estaba leyendo recién los recortes ahí, bueno, los diarios hablan mucho, teníamos ganas de, creo que era muy importante para nosotros, para el equipo, y bueno, era una especie de revancha que teníamos de la última Copa de Díaz que hemos jugado. Es que muchas veces se habló de aquel estigma, ¿no?, de la famosa volea de México y toda esa historia, y es como que creo, la dupla Lopo-Lobano quedó sellada para los argentinos a partir de aquella historia. Sí, perder un partido con Match Point es una sensación, es como que lo tenés y te lo sacan de las manos. Jugar en México a 2.000 metros de altura no es fácil, estamos jugando en carpeta, en México con estadio lleno, bueno, creo que vos lo vistes, pero bueno, acá tuvimos la suerte de volver a jugar y lo hicimos bien. Bueno, estuvieron tranquilos, entraron bien a la cancha, quebraron el saque en el game inicial de los dos primeros sets, adquirieron, creo, todavía más personalidad como pareja, y a partir de ahí se fueron afianzando en su juego. Creo que esa fue la clave un poco. Sí, sí, estábamos tranquilos, aunque por adentro uno siempre lleva esos nervios normales de una competencia, pero sí, nosotros entramos sabiendo lo que nosotros sabemos hacer, confiando en lo nuestro, y bueno, el score se iba dando, empezamos sólidos, que creo que es importante arrancar bien, y bueno, eso nos dio los dos primeros sets que jugamos bien, y después, bueno, lo que hablamos ayer, que nos desconcentramos en el comienzo del tercer set, hasta que nos pusimos 0-3, después nos pusimos 3-5, y volvimos hasta el tiebre que lo jugamos bien.